Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal. A ti, Virgo. Comenzaremos con la salud, la prosperidad y el amor. Para ti Virgo, esta semana en la salud te dice el universo que ya todo ha pasado. Esa enfermedad, ese malestar físico, mental o espiritual que tú habías estado teniendo en días o semanas anteriores ha pasado. Inicia un mes, un mes de éxitos, un mes de prosperidad, un mes de sanación. Estás tranquilo, estás tranquila porque sabes que hay muchas cosas que hacer. A diferencia de otras ocasiones, no tienes como ese empuje o ya no estás actuando de una manera visceral, de una manera espontánea. Eso era bueno en aquellos tiempos, pero hoy quieres actuar de una manera firme, de una manera concisa y de una manera consciente de que lo que vas a hacer te va a funcionar. Tu salud ha mejorado, tu salud está avanzando, te ves muy bien, te sientes bien y eso te está dando una tranquilidad y te está dando una conciencia para poder continuar en tu vida amorosa, económica, social. Así que te felicito porque esta semana es la semana de la sanación. En la prosperidad te dice el universo que estás añorando lo que tenías. Estás dándote cuenta que en un pasado tuviste mucho, no lo supiste valorar, no lo supiste utilizar. Hoy tienes que empezar nuevamente desde abajo, pero tienes esa fuerza, esa conciencia, tienes esas ganas de saber qué se siente comenzar desde abajo, comenzar con algo tuyo sin que te den las cosas. Hoy quieres trabajar, quieres que sean tus logros lo que salga a flote. Así que esta semana es muy importante que trabajes. Si estás trabajando en alguna empresa, tienes que vivir bajo el código de amor, comprensión, tolerancia y respeto. Para ti, para los que te rodean, para tus compañeros, debes de aprender a escuchar las opiniones de los demás y también vertir tus sugerencias. No seas autoritario en lo que sientes, en lo que piensas o en lo que estructuras, porque recuerda que es un trabajo en equipo. Eso te va a ayudar a crear nuevamente tu éxito y tu prosperidad. Este nuevo proyecto que se te ha entregado, de la manera en como tú lo lleves a cabo, como lo desenvuelves o como lo llevas al éxito, te va a ayudar a trascender, te va a ayudar a escalar un nivel más en la empresa. Para los que tienen negocio, les dice el universo que esta será una gran semana de reestructura. Tienes que empezar a reestructurar tu negocio desde abajo. Tú ya estabas viviendo bajo un conformismo, pero si empiezas a darte un clavado, empiezas a llegar a tu negocio espontáneamente, a hacer arqueos, empezar a ver a las personas con las que trabajas, buscar en la bodega, empezar a hacer revisiones, te vas a dar cuenta que hay muchas fugas de dinero y de mercancía y por eso tu negocio se estaba viniendo abajo. Hoy tienes que abrir los ojos y darte cuenta que necesitas reestructurar nuevamente tu negocio para que esta semana sea de reestructura y la siguiente llegue el éxito y la prosperidad a tu vida y puedas empezar a saldar esas cuentas que tienes pendientes atrasadas. Así que del mismo negocio es como va a ir saliendo, pero es importante que te des cuenta de la reestructura que tienes que hacer. En el amor te dice el universo, ten mucho cuidado en esta nueva relación en la cual te estás involucrando. Creo que vas muy rápido, vas avanzando a pasos gigantes y no te estás dando cuenta o no te estás dando el tiempo de poder conocer a este hombre o a esta mujer con la que tú estás. Ten mucho cuidado porque lo único que está viendo es algún interés de algo que tú le puedas ayudar, ya sea económico, si tienes algunos contactos en algo a lo que él o ella se dedique. Ten mucho cuidado porque no es tan leal su acercamiento amoroso hacia ti. En tu matrimonio de igual manera debes de tener mucho cuidado en cuanto a las actitudes que demuestras con tu pareja o te demuestra tu pareja. Hay alguna persona que se está tratando de infiltrar, hay una persona, una tercera persona que está tratando como de infiltrar, como de tratar de meterse a la relación y obviamente pues esa ya va a ser decisión tuya si es por tu lado o de tu esposo o esposa si es de su lado. Pero sí es importante que estés al pendiente y empezar a ver qué es lo que está sucediendo en tu relación, en la cuestión amorosa. Para los que se encuentran solteros o solteras, te dice el universo, todavía no es tiempo de iniciar una nueva relación ya que todavía estás con la espada desenvainada, todavía estás a la defensiva de cualquier persona que te guiñe el ojo, te diga te quiero, te necesito, quieres ser mi novio, mi novia. Entonces necesitas reestructurarte. El universo te hace la invitación a que empieces a ver mejoras en tu cuerpo, mente y espíritu, a que empieces a tener una mejor alimentación, un mejor descanso, empieces a enfocarte en cosas personales y vas a ver que con el tiempo el universo recibirá la señal de que ya estás listo o lista para iniciar una nueva relación y te mandará el amor indicado. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Ahora vamos con los puntos de la suerte. Tu día de éxito y prosperidad es el día jueves. Tu color de la semana es el amarillo, el anaranjado en cualquiera de sus tonalidades. Y tu número de la suerte es el 867. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal que traigo para ti. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.